Blender acaba de presentar la versión 4.3 y viene cargada de novedades que te van a volar la cabeza, literal. Y es que si hace tiempo Blender nos presentaba la versión 4.2 con su mejorado motor en tiempo real EV, que ahora incluía Ray Tracing en tiempo real, y del que tengo este vídeo en el canal donde te explico todas las novedades que traía Blender 4.2, ahora Blender lo ha vuelto a hacer, y con la versión 4.3 nos llega cargada de novedades que van a hacer que la forma con la que trabajas en Blender cambie drásticamente. Trae un montón de sorpresas, tanto nuevas funcionalidades como mejoras en la estabilidad del software. Si bajas en la nueva versión es tan sencillo como entrar en Blender.org, y si hacemos scroll hacia abajo tenemos la opción de descargar Blender 4.3, le damos a Download, y desde aquí simplemente tenéis que descargarlo para el sistema operativo que necesitéis. Y si te estás preguntando qué significa este Join de 2%, solamente el 2% de los usuarios que descargan las versiones de Blender hacen un donativo, que es lo que realmente mantiene a Blender siendo el software de código abierto gratuito de 3D más potente que hay ahora mismo. Así que ya sabes, si quieres ayudarles, simplemente tienes que pinchar en Donate to Blender, y elegir si quieres hacer un donativo una sola vez o mensual, y convertirte en un mítico de Blender. Y hablando de donativos, ¿sabías que puedes apoyar a este canal un montón con un supergracias? Con cada supergracias estás apoyando al canal y haces posible que puedas seguir creando contenido como este. Pero bueno, si no llevas nada suelto, busca bien que seguro que llevas algún eurillo, y te gustaría apoyar igualmente, siempre puedes dejarte un like. Y si aún no estás suscrito, este es un momento ideal para que lo hagas. Y además, acuérdate de activar la campanita para no perderte ninguna notificación cada vez que saque un vídeo nuevo. Pues este es el nuevo Splash Screen de Blender 4.3, y es que viene cargadito de novedades, y muchas es que son increíbles. Nos vamos a encontrar un montón de mejoras en la interfaz de Blender, iconos que esta vez utilizan archivos SVG vectoriales para que la interfaz se vea de maravilla en cualquier pantalla, y también se ha mejorado un montón la información que obtenemos de los objetos, ahora también con un previo de cada uno de ellos. Incluso podemos ver el tamaño en píxeles de las texturas que tenemos cargadas en Blender, una barbaridad auténtica. También han mejorado un montón el esculpido, ahora es hasta 8 veces más rápido. Y dentro del esculpido digital, no solo es muchísimo más rápido que en versiones anteriores, es que además se han convertido todas las brochas en assets, de modo que todas las que importes estarán disponibles en cualquiera de los nuevos proyectos que crees. Hablando de esculpido digital, ¿sabíais que Huyon me envió una Huyon Canvas 13, una de sus tabletas digitales más épicas con la que puedes llevar tu esculpido en Blender al siguiente nivel? Y es que si estás empezando en el mundo del 3D o de cualquier cosa que tenga que ver con el arte digital, la Pen Display Canvas 13 de Huyon, que es la tableta que necesitas si estás empezando. Tiene una resolución Full HD 1920x1080 y su lápiz es una auténtica pasada. Tiene hasta 8192 niveles de sensibilidad a la presión y soporta inclinaciones de hasta 60 grados. Y olvídate del ratón, si estás empezando en el mundo del esculpido digital y te gustaría llevar tu trabajo al siguiente nivel, te hace falta una Huyon Canvas 13. Te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Y en esta versión, finalmente, el Light Linking da el salto a Eevee. ¿Y qué es el Light Linking? Podemos definir qué luces están afectando a qué objetos y, por ejemplo, decidir que una determinada luz solo va a afectar a un objeto principal y no al fondo, o viceversa. Y lo mismo con la sombra. Y si eres de los que te gustan las cosas en 2D, seguramente ya conocías Gris Pencil, una herramienta para que hacer animaciones en 2D dentro de Blender fuera un proceso súper sencillo. Pues si esta herramienta ya era una barbaridad, Gris Pencil ha sido totalmente reescrito y, además, vuelve a contar con los Brush Assets, con lo que todas nuestras brochas van a estar disponibles como si de Assets se tratara, han mejorado el orden de capas y han incluido nodos en Geometry Nodes para que ahora, más que nunca, puedas sacar el mayor partido de Gris Pencil. Eso sí, tienes que tener en cuenta una cosa. Si actualizas a la versión 4.3 y empiezas a hacer algún proyecto, muchas de las funciones nuevas no van a poder ser migradas hacia atrás, hacia la 4.2. Y si lo tuyo es Geometry Nodes y eres un genio de las matemáticas, porque hay que ser un poco genio para poder entender cómo funciona Geometry Nodes, no nos engañemos. La versión 4.3 trae nodos épicos que un montón de usuarios estaban pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Ahora podemos duplicar elementos gracias a ForEachElement, de modo que iterar grandes números de elementos, realizando, además, procesos repetitivos, ahora es súper sencillo. Y como yo, la verdad, no soy ningún experto en Geometry Nodes, te recomiendo que veas el vídeo oficial que ha sacado Blender, donde verás todas y cada una de las novedades que Geometry Nodes presenta en la versión 4.3. Y otra de las novedades que a mí me encanta, que incluye la versión 4.3, es que finalmente ya tenemos un nuevo material metálico que funciona de un modo súper realista, mucho más que los anteriores. El nuevo Metallic BSDF nos trae dos modos diferentes para poder definir qué tipo de metal estamos utilizando. Uno basado en un tinte de color que se llama F82 Tint, y que nos genera resultados súper precisos con un mínimo input de nuestra parte. Y el Conductor Fresnel, en el cual podemos introducir los coeficientes de extinción y los valores del IOR, o índice de refracción, para cada uno de los canales de color, de modo que el metal resultante sea lo más físicamente real posible. También han mejorado y añadido nuevos modelos para los volúmenes en Cycles. Y es que ahora tenemos diferentes tipos de volúmenes para poder generar diferentes efectos de los que ocurren en la naturaleza, y hacerlo de un modo mucho más realista. Incluso tenemos un nuevo volumen para simular escenas subacuáticas. Y esta es una de mis favoritas. Finalmente tenemos el Multipass Compositing en tiempo real dentro de Eevee. Podemos hacer composiciones con diferentes pases de render dentro de Eevee en tiempo real, sin abandonar el viewer y sin tener que renderizar primero. Y esto, si queremos hacer nuestra composición final dentro de Blender, nos va a agilizar el trabajo un montón. Y finalmente, después de tantas versiones, Blender ha mejorado su sistema de UV Mapping. Y es que ahora la versión 4.3 de Blender cuenta con un nuevo tipo de unwrap, que se denomina Minimum Stretch, que genera resultados con muchísima menos distorsión, haciendo que podamos mejorar el resultado de manera iterativa. También tenemos un método que se llama Conformal, y el clásico que estaba basado en Angus. Otra de las funciones que puede que os sea súper útil, sobre todo si estáis trabajando en modelado de Hard Surface, es que ahora podemos utilizar dentro de los bevels cualquier atributo de los bordes como bevel weight independiente, de modo que puedes tener distintos bevels en un mismo objeto, e incluso controlarlo desde Geometry Note. Y en el caso de que estemos duplicando objetos o haciendo arrays, ahora podemos elegir cómo vamos a aplicar los materiales a nuestros objetos. Blender 4.3 introduce los materiales a nivel objeto, con lo que vas a poder tener múltiples objetos dentro de un array con materiales distintos, algo que hasta ahora era imposible. Y lo prometido es deuda, esta es mi nueva función favorita de Blender 4.3. Y es muy sencilla, pero pese a todo, es mi favorita 100%. Y es que finalmente podemos hacer autoinserción cuando creamos nuevos nodos. Cada vez que creamos un nuevo nodo, que ahora se añadirá de forma automática a la conexión más cercana. Y ya has visto como no son muchas novedades, pero son súper interesantes, y muchas de ellas seguro que cambian la forma en la que haces 3D dentro de Blender. Así que no te aburro más, si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Déjate un like si te ha gustado el vídeo. Y si aún no estás suscrito, este es un momento ideal para que lo hagas. Y si quieres activar la campanita, me ayudas un montón a mí, y no te pierdes nada de lo que publico en el canal. Y como sé que si estás aquí, es que te gusta Blender, aquí te voy a dejar un tutorial de Blender que te va a dejar sin palabras, literal. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!